Ya se ve cargado a Roberto casi una legua. Yo también he sufrido mucho. Pero ahora estamos juntos de nuevo. Es como un milagro, ¿verdad? He visto cosas tan tremendas... ...que a veces pienso si no es un crimen de perniciar la vida. Sí. Ahora debemos pensar en nosotros. ¿Sabes quién decía trabajar? ¿Vos? Como ya me recibí, me emplazaron. O trabajaba o me volví a Córdoba. ¿Y qué es lo que haces? Calculo costos en un frigorífico. ¿Tengo que ir a buscarte a Avellaneda? No, sonso. En los escritorios del centro. Ya me parecía raro. Otra notición. Llegas justo para el compromiso de tu hermana. ¿Con Bruno? Ajá. Se salió con la suya el gringo. ¿Y qué querés? A tu padre se le acabaron las vacas, pero le quedan las hijas. Da la casualidad que siempre se casan con tipos ricos. Andás a ver si Martín andas. ¿Qué? ¿Te desconozco? Será que me están domando. A golpes. Sabes una cosa. El que inventó la almohada fue un gran tipo. ¿Qué? Ja, ja, ja. Ja, ja. ¿Qué? ¿Vos a ver a Fernando? Las dos cosas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Donza, con esa pinta. ¿Eh? ¿Y qué querés que haga? Casarte. ¿Hay tanto tipos ricos? Paso. No me gusta ser mantenida. Patricia. Hasta luego. Venga para acá, muchacha. Esta chica está cada día más importante. ¿Por qué no? Por lo pronto me la llevo. La verdad es que... Es un asunto importante. Vení un momento. Cosa, Fernando. Últimamente he sufrido mucho por vos. Perdóname, pero no puedo seguir así. Justamente porque te quiero tenés que elegir entre ellos y yo. Justo en la puerta. No hay problema. ¿Qué dice la juventud y la cunda? ¿Están arreglando el país? Traja cabeza fresca. Tómatela. ¿Puedo brindar con ustedes? Aire, piba, aire. ¿Y qué digo el país? Están arreglando el mundo. Ahí están. Vos y Luis quedanse aquí hasta que volvamos. Hasta luego. Buena suerte. Vamos. ¡Vamos! Tuve que irme con la coleta en las piernas. Fue un momento muy desagradable. Bueno. ¿Alguna vez tenían que enterarse? Lo que más me preocupa es la opinión de Rillaga. Me miró de una manera. Para ustedes Rillaga es como si fuese un dios. Nadie puede negar que es una figura respetable. Un hombre puro. ¿Puro? ¡Oh, vamos! ¡Puro cuento! Eso no, Patricia. No tenés derecho a hablar así. Lo ha demostrado con los hechos. Se ha retirado de la vida política. Qué gracia. ¿Por qué no ha ganado una elección? Porque le dan asco a los chanchullos. Por eso se rodea de jóvenes. Porque son fervorosos, idealistas. Si te referís a tus amiguitos, te diré que no son idealistas, sino patoteros. En el fondo lo que les gusta es la violencia. Y bueno, quiere decir que están en la verdad. ¡Ah! La verdad es tirar bombas, matar gente. La verdad es luchar. Anda, anda, asomate un poco al agua. Metete en las islas. Vas a ver cómo los bichos se devoran unos a otros. Tu famoso pacifismo es un cuento. Se vive matando y muriendo. Ah, sí. Decime una cosa. ¿Vos serías capaz de matar? Contestame. ¿Serías capaz? Pero tus amiguitos sí. Porque en el fondo son pichones de asesinos. Eso es lo que son. En cambio, a mí me gusta vivir en paz. Y divertirme y pasarlo lo mejor posible. Y si vos no pensás así, como ya se ve, lo mejor es que te quedes con ellos de una vez por todas. Patricia. Me rindo incondicionalmente. Lo mismo dijiste el otro día. No puedo vivir sin vos. Olvídate de arreglar el mundo, sonso. Arreglamos el mundo. Pero después comenzamos a tener ganas de ganas. ¿No tomás? Ah, sí. Aquí adivino lo que estás pensando. Lo que diría Riyaga si estuviera aquí. Esta es una sociedad decadente y corrompida. Se divierten oyendo unos músicos absurdos y bailando como salvaje. Y toma un whisky importado mientras el país se debate en la indigencia. A esta sociedad hay que purificar la sangre y fuego. ¿Hacer bien? No. Aunque algo de lo que dijiste es cierto. Pero estaba pensando en otra cosa. ¿Qué pensabas? El trabajo en la fábrica me permite estudiarlo más bien. Si sigo así, termino a fin de año. Y Bruno me prometió un puesto importante para cuando me reciba. Estaba pensando que entonces... nos podríamos casar. ¿Cómo? Digo, si vos querés. ¿Y vos? ¿Querés? Yo también, querido. Siempre lo he deseado. ¡Qué antigüedad! Besándole en la mano. ¿Cuándo se casan ustedes? Pensamos para febrero. Pues nos vamos a casar los cuatro juntos. ¡No me digas! ¡De veras! ¿Parece? Che, entonces se los besó como la gente. ¡Hermoso! ¡Champán! Yo hice la denuncia. ¿Vos? Bruno mismo me dio los informes cuando me encargó hacer el soborno. Pero, Fernando... ¿Preferirías que hubiera sido su cómplice? Bruno va a ser de tu familia. He roto con mi familia. Están de su parte. No volveré más a casa. No tenés compostura, Fernando. ¿Qué es lo que lamentás tanto? ¿Que perdamos las salidas de Dios y las invitaciones a las Guad? Bien, ¿sabés que no es eso? Tienes razón, Adriana. Este es un mundo podrido que se cae a pedazos y hay que terminar con él. ¿Por qué se odio, Fernando? ¿No ves lo que ocurre? En todas las épocas hubo cosas malas. Pero no como ahora. Todo puede corregirse. Ya ves, han publicado la denuncia. Podés decir lo que pensás. Eso es lo que importa. ¿Y qué se gana? Que a nadie le interese y sigan robando y coimeando. Hay mucha gente que no está corrompida. Entre los ricos y los pobres. Y cada día hay más justicia. Sin necesidad de matar a nadie. Lo que pasa es que vos querés justificar tu odio y tu resentimiento. Es inútil, Patricia. Vos y yo somos de mundos distintos. ¿Cómo? Un día me dijiste que debía elegir entre mis amigos y vos. No es así. Tengo que elegir entre lo que ellos buscan y lo que vos aceptás. Y lo que vos aceptás a mí me repugna y no lo soporto. ¿Sabés lo que estás diciendo? Sí, Patricia. Te consta que hice todo lo posible. No puedo. Perdóname, pero el mejor aclararlo de una vez. La que tenés que elegir sopas. Está bien. Gracias. 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 Gracias.